El Congreso de la Lengua Española es el octavo que se realiza en el mundo y es muy importante y que se haga en Córdoba también es más importante. Esto comenzó ya la semana pasada, el 20, se comenzaron con las actividades previas, el 20 de marzo, con el Festival de la Palabra, que se hicieron durante una semana distintas actividades en la Plaza San Martín y todo lo que es alrededor del Cabildo y distintas salas también del Cabildo, se realizaron distintas actividades, hay un domo también de lectura y comenzó, como dije anteriormente, el 20 de marzo con el Festival de la Palabra, que son las actividades previas a lo que va a ser el octavo Congreso Internacional de la Lengua Española que comienza justamente este miércoles en la ciudad de Córdoba. Carlos, bueno, sobre este tema y en este marco, se ha llevado a cabo donde vos has sido partícipe sobre esto que se llama Versos al Paso. Sí, en realidad hubo muchas actividades, muchísimas actividades se realizaron. Entre las actividades fue el lanzamiento de Versos al Paso que lo organizó el Centro Cultural España-Córdoba que después de una convocatoria surge en esto que justamente se llama Versos al Paso porque son los trabajos seleccionados, se van a pintar en las sendas peatonales donde cruza la gente la calle. Pero el lanzamiento se hizo en el Cabildo de la ciudad de Córdoba, en la fachada del Cabildo, con una técnica que se llama TACTOG. Nosotros escribíamos la frase en una pantalla y esa misma frase que nosotros escribíamos en la pantalla salía escrita en la fachada del Cabildo de Córdoba. Fue una experiencia muy linda, muy emocionante, muy gratificante también. Carlos, bueno, participaron todos los escritores que habían sido invitados o ganadores. Sí, se presentaron 1.500 frases y se seleccionaron cerca de 90 y habremos sido 50 escritores que estuvimos ahí compartiendo un momento muy agradable porque fue una actividad sumamente lúdica, sumamente creativa y bueno, y nos pareció oportuno también conocernos porque había mucha gente que nunca habíamos tenido contacto. Así que había gente de todo el país y muchos, por supuesto, de la provincia de Córdoba. ¿Qué has participado vos en distintas actividades? ¿La gente en sí, el público, participa de todas las actividades culturales dentro de este marco? Mira, yo lo que vi, o sea, lo que pasa es que yo fui el martes y donde daba inicio el Festival de la Palabra, al lado del Cabildo y yendo para el lado donde comienza la senda peatonal en Córdoba, hay un gran escenario donde hay muchos espectáculos. Por ejemplo, comenzó con un show de Las Rositas, que son dos chicas que hacen, que tocan violines electrónicos, que tocaron desde tango hasta música de Paul McCartney. O sea, fue muy interesante. Y después, el elenco municipal de teatro, de teatro danza, presentó también una obra de teatro. Dentro del Cabildo había una muestra de pintura y por las calles de Córdoba hay distintos cuadros del Museo del Prado. Por lo tanto, la gente de alguna manera u otra se involucra con el arte español y está todo el mundo como muy, como muy Córdoba está con toda la mirada puesta a este Congreso Internacional de la Lengua Española porque es un acontecimiento histórico. Más allá de que venga el rey de España o no, lo importante es que se reúnen los grandes académicos de la lengua. Ahí es cuando se realizan las nuevas ediciones de los diccionarios de la Real Academia Española. Por lo tanto, es muy importante las grandes figuras que vienen. Viene, por ejemplo, Vargas Llosa, que es un escritor, uno de los escritores contemporáneos más importantes de Hispanoamérica. Viene Joaquín Sabina. Hay un montón de espectáculos también en forma gratuita con la presencia de Lelutier en la emplanada de la Universidad Nacional de Córdoba. Y yo lo que noté es que todo Córdoba está como muy con la mirada puesta a este Congreso. Y imaginate que se refaccionó totalmente el Teatro Libertador General San Martín que ha quedado realmente una belleza. Y ahí es donde se van a hacer todas las sesiones del Congreso. Porque hay una parte que es la parte, digamos, protocolar, pero también está la otra parte, que es la parte académica, donde hay cursos con grandes escritores españoles, obviamente, pero de distintas partes del mundo.